¿Qué es la reivindicación? La reivindicación de la mujer trabajadora que tiene que ver con tener los mismos sueldos que los hombres a la misma responsabilidad de trabajo. La verdad es que es un bonito gesto del administrador Gonzalo Ortúzar y del alcalde de la comuna. Nos hace sentir muy bien valorados. Yo siento que es verdad que necesitamos que nos valoren, nos respeten y también la mujer tiene que buscar ese respeto porque es mutuo y siempre buscando la armonía y que todo sea acorde a lo que en estos días está tan fuerte el momento. Es hermoso ver como ya no solamente mujeres adultas sino que ya niñas también reivindican ese derecho y de a poco vamos evolucionando, vamos creciendo así como talacante, que sigue creciendo con todos y todas. Ya me vendré a vivir acá. Ya vendrán a vivir para acá. Sí, sí en eso estoy. Vamos a darle un saludo para allá. Chao, chao, chao. Un abrazo.